Hola, 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 creo que estoy un poquito despeduca, hoy me han arreglado, entonces, comencemos. ¡Pam! Y he vuelto otra vez, y con un diferente cuidado. Y vamos a grabar bien. Hola, me están preguntando por qué tengo el celular en la mano, y mi respuesta es esta, está dañando el micrófono a la cámara. Entonces, como para improvisar, toco hacer esto. Bye. Y sin más perámbulos, quiero decirles que, como ya dice el título por allá abajo, este video se trata de esto. El hecho de que estoy grabando esto, especialmente son para mis amigos y ayudantes que siempre han estado conmigo. Ayudantes no, apoyadores. Quiero darle gracias a todos por estar apoyándome en cada segundo, cada momento, en cada situación de mi vida. Por esas personas que no distingo en persona, pero sí por videollamadas, por chat y en otras partes. Tengo muchos amigos, no puedo decir que tengo muchos amigos, porque en realidad hay pocos. Porque los verdaderos amigos te apoyan en todo, a pesar de todo, y no importa de a dónde sea. Puedes tener amigo a otra persona que está a mil kilómetros de ti. Aunque no lo hayas visto, no lo hayas conocido, ni nada. Simplemente, por la misma inspiración tuya. Hacer bien. Si me escuchan raro, no es porque estoy enfermo, ni nada. O sí, y motivador. Gracias por todo. Aquellos amigos que me están apoyando en todo, les doy muchas gracias. Cada momento, cada... Por cada día. Por esos amigos que tengo a distancia, que los llamo amigos, por la razón de... Por la razón de... Que me apoyan. Y nos apoyamos. Por la razón que... No importa si no nos hemos visto, no importa si estoy a mil kilómetros, a billones de kilómetros de él. Él sí me va a estar conmigo. O eso. Les quiero gracia... Gracias. Se me tocó la lengua. Se me tocó la lengua. Gracias a ellas, personas. Quiero darle gracias a todos, a todos, a todos, a todos. Y este es un video muy... Por cada segundo compartido con ustedes, me ha pasado muchas cosas. Y justo cuando quiero grabar, hace mucha. Gracias por cada momento de compartido. Me gusta mucho escuchar clases de mensajes como este. Que siempre me ha gustado. Este. Sabes que bro, sabes que aquí estamos para lo que se necesite. Sabes que juntos vamos a subir, vamos a ser pronto, algo más grande en YouTube. Sabes que estoy aquí para lo que necesites, para lo que ocupes. O sea, lo más inútil, más estúpido que sea, pero aquí estoy para... Para apoyarte en todo, espero que se sea conmigo. Y muchas gracias por tu amistad, de verdad. Y ya sabes, cuenta conmigo para lo que sea, para lo que sea. Bro, gracias a todos por cada momento de compartido. Y por no estas locuras en YouTube. Y... Quiero que... Quiero que estás viendo este video. Y te estoy respondiendo desde... Desde aquí. Y... Hola. Wow, a mí me motiva mucho cuando mandan mensajes así. Como Alejandro. Por cierto. Su canal va a estar por allá abajo. Para que mire el hermoso contenido que tengo. Y me gusta cuando se enfadan. Hablando así. Y lo que yo he hecho por ustedes es... O sea, me gusta. Porque distingo a personas que... No pensaba distinguir. Viven lejos. Hay personas que no conozco a nadie y viven como a kilómetros, kilómetros de... Como de México, Perú... Youtubers que me motivan. Como... Ellos. A pesar de que estamos a distancia de una amistad... Que me encanta. Por decirlo así. Y espero que te haya gustado muchísimo. No olvides... Suscríbete por allá abajo. Pero antes... De despedirme. Quiero como que mandarnos a mis amigos. Especialmente a todos. Como a Carlos Díaz. Alejandro. Armando Costudión. Catherine Rodriguez. Y nos vemos en el próximo video.